Yo quisiera que me digas Sin rodeos, con franqueza, levantando la cabeza Descubierto el corazón, si serás de veras mía Si es verdad que sientes pena, como me dijiste un día Que estás triste sin amor Rosarina linda, es tu boca, son tus ojos El encanto de mi vida, que del cielo me envía Dios Rosarina linda, hay un arco en tu mirada Que me invita a contemplarla Por ti mi vida, me muero yo Rosarina linda, es tu boca, son tus ojos Rosarina linda, es tu boca, son tus ojos El encanto de mi vida, que del cielo me envía Dios Rosarina linda, es tu boca, son tus ojos Rosarina linda, hay un arco en tu mirada Que me invita a contemplarla Por ti mi vida me muero yo Gracias por ver el video